Cuando estoy aquí Yo vivo en este gran momento Mirándote así Tantas emociones siempre Son tantas y abiertas Son momentos que no olvidaré Detalles del camino Historias que aquí conté Amigos yo gané Tristezas yo sentí Por cierto Y a veces conseguí Mi llanto disfrazado Sonriendo Conozco el amor Lo que me importa A veces sufrí Y no dejo de amar Si yo no soy feliz Lo importante es que emociones vivir Son tantas y abiertas Son momentos que no olvidaré Detalles y historias Que aquí conté Pero yo estoy aquí Viviendo en este gran momento Hoy Estando frente a ti Nuevas emociones Siento En paz con la vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimista yo soy Si yo no soy feliz Lo importante es que emociones vivir Si lloré o si vení, lo importante es que emoción es mi piel